Una madre del puerto petrolero asegura que el pasado 7 de octubre se presentó una riña en la cárcel municipal, en donde cinco personas fueron heridas, entre ellas su hijo. Según ella, tres fueron remitidos a un centro asistencial y dos atendidos en la enfermería de esta institución. Hubieron cinco heridos el día 7, ahí en la cárcel, en horas de la tarde. Entre esos, habían tres heridos y llevaron remitidos, creo que tres para el centro, para la cínica Magdalena. Porque los caciques llegados del patio, mandaron a pegar a esos muchachos. Cinco muchachos de allá. Sí señora, lo que pasa es que allá, si usted va a ir al baño, tiene que pagar, con todo tiene que pagar. Y si usted está, usted le dicen paga hoy, si usted tiene la plata, viene a verle toda. Y yo que ya viene sucediendo, hace más de dos meses había pasado esto con el hijo mío. Ya me lo habían pegado con una placa. Incluso yo me tocó pagar esa placa allá. Y al tiempo me lo pegaron. Lo sacó para ellos dejar eso callado allá en la calle. Yo le digo la verdad, en el momento no lo he visto, porque no me lo dejaron. Ningún familiar ha visto a los muchachos. Todos los que se murieron unos en la cínica Magdalena. Pero todavía hay uno que está grabado allá. Vieron ahí en el centro carcelario, en sanación, le dicen allá sanación. Ahí en el centro carcelario, no le dicen eso, pero no puede ir. Asegura que se ha acercado a las instalaciones de la cárcel, pero no le dan información precisa del estado de salud de su hijo. Y de su paradero, ya que lo único que le informan es sobre su supuesto traslado a otro centro penitenciario. Yo fui al hotel y allá donde me dijeron, no, ustedes están muy queridos por allá, porque ellos los mandaron para Pamplona, para Cecorro, para Bucaramanga. Así me contestaron. Ni siquiera me dijeron, ni siquiera me dijeron, señora, se trabajaron para esta parte. No, vaya a ver que donde el Cecorro, en Pamplona, en Bucaramanga. Esa fue la contestación por el hijo. La mujer hace un llamado para que a quienes les compete den información sobre el paradero de su hijo, ya que no sabe en dónde se encuentra ni en qué condiciones de salud esté. ¡Gracias! ¡Gracias!